Siempre estamos luchando por el tema de la limpieza del barrio, los perros sueltos, que el vecino todavía no se compromete y está con el tema de que el perro no hace nada. Y la realidad es que no le hace nada al dueño y sí al vecino. En el barrio hay muchos niños y lo que se prioriza es eso, es que ningún perro muerda hace dos semanas. Un perro de un vecino mordía a una señora y muy, muy feo. Entonces, bueno, mirá si le pasa a un nene y estamos hablando de otra cosa y no es necesario. Así que lo que se le recomienda al vecino es que por favor tenga sus mascotas adentro, que por más que no haga nada el perro siempre tiene algún momento de agresión hacia alguien, así que es lo conveniente. Y después, bueno, estoy siempre tratando de ver de que nos limpien todo el barrio, de que nos desmalecen el río. Se juntan dos males mayores para los barrios, que es la basura y los perros. Conviven y esto genera más basura y también muchos perros sueltos y no hay un control. Sí, eso seguro, los perros sueltos es inevitable a veces, pero bueno, el vecino tiene que ser consciente de que no tiene que estar afuera su mascota y que, bueno, que tiene que ser mejor vecino siempre. Con la delegación del cóndor es con la que estamos siempre en contacto, ellos siempre predispuestos para todo y con el tema de la limpieza, ver que nos limpien. Ahora se está haciendo un trabajo, se le pidió encarecidamente al DPA, a Arsa, que por favor limpien la costa del río Ñireco, que está plagada de sauces. Y esto, la realidad es que hasta que no ocurra algún accidente, esperemos que no, no se van a poner las pilas para limpiar. Es lo que estamos pidiendo, que nos limpien. Nosotros tenemos la plaza que está a orillas del río Ñireco y la realidad es que está tan llena de sauces y de yuyos que no se puede, no se ve nada, no se puede transitar y muchos niños juegan ahí. Entonces lo que se les pide es que por favor a alguien le toque el corazón y que vayan y limpien, desmalecen toda la costa del río. Así que sí, eso sería lo principal por ahora y aparte con el tema de los incendios y todo, es un peligro. Nosotros estamos rodeados de sauces, de malezas y de todo y se necesita que se limpie, que se limpie todo por el tema de los incendios, no estamos en una época como para dejarlo pasar.